Hola, bienvenidos al canal Milagros de Oraciones. Queridos hermanos y hermanas, hoy les traigo esta poderosa oración a San Miguel Arcángel. Si estás afligido y necesitas un milagro urgente en tu vida, pídele a San Miguel Arcángel que responda a tus oraciones, porque él te escuchará. Pero antes de continuar, no olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que este vídeo llegue a quienes necesitan oraciones. San Miguel Arcángel, guardián celestial y protector de los fieles, hoy me pongo bajo tu poderosa protección, para pedirte tu ayuda divina en mi vida. Te pido que alejes de mí todas las energías negativas, todas las influencias malignas que puedan dañar mi salud, mi paz, mi familia y mi trabajo. Que tu luz ilumine mi vida y que tu espada flamígera corte todo el mal que me rodea. Te pido que me liberes de todas las amenazas y peligros que me rodean, y me des el valor y la fuerza para superar todas las dificultades y adversidades que se me presenten. San Miguel Arcángel, concédeme tu bendición y protección en todos los momentos de mi vida. Dame la sabiduría para tomar las decisiones correctas, la paciencia para aceptar los desafíos y la fe para seguir adelante. Me pongo en tus manos, San Miguel, y confío en que, con tu intercesión, seré protegido y bendecido en todos los aspectos de mi vida. Que tu luz divina me guíe siempre por el camino de la verdad y la justicia, y que tu protección me acompañe en todas las situaciones. San Miguel Arcángel, te pido también que intercedas por mí ante el Señor, para que me concedas su gracia y misericordia, me perdone mis pecados y me ayude a vivir según su voluntad. Que tu protección esté siempre presente en mi vida y que pueda sentir tu presencia y tu amor en todo momento. Que tu intercesión me traiga la paz interior, la serenidad y la tranquilidad que tanto busco. Te pido, San Miguel, que bendigas a mi familia y a mis seres queridos, los protejas de todo mal y los guíes siempre hacia la luz de la verdad y del amor. Que tu protección alcance también a todas las personas necesitadas, que sufren y que necesitan tu ayuda. San Miguel Arcángel, pongo mi confianza en ti, sabiendo que eres un poderoso guerrero y un fiel servidor del Señor. Te doy gracias por estar siempre presente en mi vida, por protegerme y bendecirme cada día. San Miguel Arcángel, te pido que intercedas por mí ante Dios, para que pueda alcanzar la paz, la sabiduría y la gracia divina necesarias para afrontar los retos de la vida. Que tu luz me guíe siempre por el camino de la justicia, la verdad y el amor. Te pido que me ayudes a crecer espiritualmente, a fortalecer mi fe y a confiar en la voluntad del Señor. Que tu protección me defienda de todas las tentaciones y de los ataques del enemigo, y que vivas siempre en armonía con la voluntad de Dios. San Miguel Arcángel, protector de los justos, te pido que me ayudes a ser instrumento de paz y caridad en todos los ámbitos de mi vida. Que ayudes siempre a los necesitados, sea ejemplo de amor y compasión, y trabaje por el bien común de la humanidad. Que tu bendición me acompañe en todas las actividades que emprenda y que glorifique siempre a Dios en todo lo que haga. San Miguel Arcángel, te agradezco tu intercesión en mi vida y te pido que sigas protegiéndome y bendiciéndome. San Miguel Arcángel, te pido que intercedas por mi ante Dios, para que pueda encontrar la felicidad y la plenitud que busco en mi vida. Que tu luz ilumine mi camino y que tu sabiduría me guíe hacia las decisiones correctas. Te pido que me ayudes a superar los obstáculos y adversidades que surjan en mi vida, para que pueda alcanzar mis metas y cumplir mis sueños. Que tu protección me defienda de todas las fuerzas negativas que puedan desviarme del camino de la verdad y el amor. San Miguel Arcángel, te doy las gracias por estar siempre presente en mi vida, protegiéndome y andome. Te pido que continúes bendiciéndome y protegiéndome, para que pueda vivir en paz y en armonía con la voluntad de Dios. Que tu luz brille siempre en mi vida y que tu protección me defienda de todo mal. Que tu intercesión me traiga la paz y la felicidad que tanto deseo. San Miguel Arcángel, protector de los justos y guerrero contra las fuerzas del mal, te pido que vengas en mi ayuda y me concedas tu poderosa protección. Te pido que envíes a tus ángeles a rodearme y defenderme, para que pueda vivir en paz y seguridad. San Miguel Arcángel, confío en tu divina intercesión y te pido que me ayudes a encontrar el valor y la fuerza para afrontar las dificultades de la vida. Que tu luz me ilumine y que tu sabiduría me guíe, para que pueda tomar las mejores decisiones y vivir en armonía con la voluntad de Dios. Te pido que me ayudes a superar mis debilidades y limitaciones para que pueda convertirme en una persona más fuerte, más sabia y más virtuosa. Que tu protección me defienda de todas las fuerzas negativas que puedan desviarme del camino de la verdad y el amor. San Miguel Arcángel, defensor de la fe y la justicia, te pido que me ayudes a ser un ejemplo de amor y caridad en todos los ámbitos de mi vida. Que ayudes siempre a los necesitados, sea instrumento de paz y de bondad, y trabaje por el bien común de la humanidad. Que tu bendición me acompañe en todas las actividades que emprenda y que glorifique siempre a Dios en todo lo que haga. San Miguel Arcángel, te agradezco tu intercesión en mi vida y te pido que sigas protegiéndome y bendiciéndome, ahora y siempre. San Miguel Arcángel, defensor de los fieles y guardián de los caminos de la verdad, te pido que intercedas por mí ante Dios, para que encuentre la paz y la felicidad que busco en mi vida. Que tu luz divina ilumine mi camino y que tu sabiduría me guíe hacia las decisiones correctas. Te pido que me ayudes a superar los obstáculos y adversidades que surjan en mi vida, para que pueda alcanzar mis metas y cumplir mis sueños. Que tu protección me defienda de todas las fuerzas negativas que puedan desviarme del camino de la verdad y el amor. San Miguel Arcángel, te doy las gracias por estar siempre presente en mi vida, protegiéndome y guiándome. Te pido que continúes bendiciéndome y protegiéndome para que pueda vivir en paz y en armonía con la voluntad de Dios. Que tu luz brille siempre en mi vida y que tu protección me defienda de todo mal. Que tu intercesión me traiga la serenidad y la tranquilidad que tanto deseo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y protégenos siempre. Amén. También te pido que me ayudes a proteger y guiar a todos aquellos que amo, incluyendo mi familia, mis amigos y todos aquellos que forman parte de mi vida. Que tu luz divina los ilumine y que tu protección los defienda de todas las fuerzas negativas y del mal. Que siempre sientan tu presencia y bendición en sus vidas, y que encuentren la paz y la felicidad que tanto desean. San Miguel Arcángel, glorioso príncipe del cielo y guardián de los hijos de Dios, me pongo bajo tu protección y te pido que intercedas por mí ante el Padre Celestial. Te pido que me ayudes a fortalecer mi fe, para que pueda confiar siempre en Dios y en sus designios para mi vida. Que tu protección me defienda de todo mal y me libre de todas las tentaciones que puedan alejarme de la voluntad de Dios. San Miguel Arcángel, te pido que me ayudes a crecer espiritualmente, para ser cada día mejor persona. Que tu sabiduría me guíe por el camino de la verdad y del amor, y que tu luz divina ilumine mis pasos. También te pido que protejas mi hogar y a mi familia, alejando de nosotros todas las fuerzas negativas que puedan dañarnos. Que tu protección nos defienda de todos los peligros y nos conceda la paz y la armonía que tanto deseamos. San Miguel Arcángel, protector de los enfermos y consolador de los afligidos, te pido que ayudes a todos los que sufren, ya sea por enfermedad, por la pérdida de un ser querido o por cualquier otra causa. Que tu bendición les traiga la curación, el consuelo y la paz que tanto necesitan. San Miguel Arcángel, defensor de los justos y enemigo de las fuerzas del mal, te agradezco tu protección e intercesión en mi vida. Te pido que sigas guiándome y protegiéndome, y que estés siempre a mi lado en todo momento. Que tu bendición y protección nos acompañen hoy y siempre, y que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. San Miguel Arcángel, poderoso guerrero de Dios y defensor de los fieles, te pido que me ayudes a ganar las batallas de la vida. Que tu protección me defienda de los ataques del mal y me fortalezca para afrontar todas las dificultades. Te pido que me ayudes a tener valor ante los desafíos, para poder seguir adelante incluso cuando todo parezca imposible. Que tu espada divina corte todos los lazos que me atan al miedo y a la inseguridad, para que pueda alcanzar la victoria que tanto deseo. San Miguel Arcángel, te pido que me ayudes a ser una persona más generosa y solidaria, para que pueda llevar la luz de Dios a los necesitados. Que tu bondad y tu misericordia me inspiren a ayudar a los que me rodean, sin esperar nada a cambio. También te pido que ayudes a proteger nuestra sociedad, alejando de nosotros todos los males que la amenazan. Que tu protección nos libre de la violencia, la injusticia y la corrupción, para que podamos construir un mundo más justo y fraterno. San Miguel Arcángel, te agradezco tu presencia en mi vida y tu intercesión en mis necesidades. Te pido que sigas guiándome y protegiéndome, y que me ayudes a ser un instrumento de paz y amor en medio del mundo. San Miguel Arcángel, gran protector de la iglesia y de sus fieles, te pido que intercedas por nosotros ante Dios y nos ayudes a crecer en la fe y en el amor. Te pido que nos ayudes a seguir las enseñanzas de Cristo y a vivir según la voluntad del Padre. Que su protección nos defienda de las tentaciones del mundo y nos ayude a perseverar en la búsqueda de la santidad. San Miguel Arcángel, defensor de la verdad y de la justicia, te pido que ayudes a la ser siempre fiel al Evangelio y anunciar la buena noticia a todos los pueblos. Que tu protección nos libre de todas las herejías y nos ayude a vivir en comunión con nuestros hermanos. Te pido también que protejas a todos los sacerdotes y religiosos, para que cumplan con fidelidad y celo la misión que se les ha confiado. Que su protección los defienda de todas las insidias del mal y les conceda la gracia de perseverar en el amor a Dios y a los hermanos. San Miguel Arcángel, gran guerrero de Dios, te pido que ayudes a todos los pueblos y naciones, para que vivan en paz y armonía. Que tu protección nos libre de todas las guerras y conflictos, y nos ayude a construir un mundo más fraterno y unido. Que tu bendición y protección estén siempre sobre nosotros, ahora y siempre. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, te pido que me ayudes a combatir las fuerzas del mal que intentan apartarme del camino de la santidad. Te pido que me ayudes a discernir los caminos de Dios en mi vida y a tener el valor de seguirlos, aunque esto exija sacrificios. Que tu protección me ayude a vencer las tentaciones del egoísmo, la vanidad y la pereza, para crecer en la virtud y en el amor. San Miguel Arcángel, que con tu espada divina venciste al dragón infernal, te pido que venzas todos los males que me amenazan. Que tu protección me libre de todas las enfermedades, accidentes y peligros que puedan acecharme, y concédeme la paz y la serenidad para afrontar las pruebas de la vida. Te pido también que protejas a mis seres queridos, concediéndoles tu gracia y bendición. Que tu protección los defienda de todos los males y los ayude a crecer en el amor y la unidad. San Miguel Arcángel, gran defensor de la fe, te pido que me ayudes a ser siempre fiel al evangelio y a testimoniar el amor de Dios en mi vida. Que tu protección me conceda la gracia de ser instrumento de paz y reconciliación en medio del mundo, llevando el mensaje de Cristo a todos los que se cruzan en mi camino. Que tu bendición y protección estén siempre sobre nosotros, ahora y siempre. San Miguel Arcángel, vencedor de todas las batallas contra el mal, te pido que me ayudes a tener valor ante las dificultades de la vida. Que tu protección me dé la fuerza para afrontar los retos cotidianos, superar la adversidad y perseverar en el camino de la fe. Te pido que me ayudes a reconocer la presencia de Dios en mi vida y a seguir su voluntad, aunque ello signifique ir en contra de los deseos de mi voluntad humana. Que tu protección me libre de las trampas del egoísmo y del orgullo, y me ayude a crecer en humildad y en el servicio al prójimo. San Miguel Arcángel, que con tu luz divina iluminas las tinieblas de la oscuridad, te pido que ilumines mi camino y me ayudes a ver la verdad y la belleza del amor de Dios. Que tu protección me conceda la sabiduría para tomar las decisiones correctas y la prudencia para actuar con discernimiento en todas las situaciones. También te pido que protejas a mi familia y amigos concediéndoles tu gracia y bendición. Que tu protección les libre de todas las enfermedades, peligros y aflicciones, y les ayude a crecer en el amor y la unidad. San Miguel Arcángel, gran defensor de la humanidad, te pido que ayudes a todos los que sufren en este mundo, concediéndoles tu protección y tu misericordia. Que tu intercesión nos libre de todo mal y nos ayude a construir un mundo más justo y fraterno. Que tu bendición y tu protección estén siempre sobre nosotros, ahora y siempre. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y protégenos siempre. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios.